en esta charla vamos a hablar de grafitis y es un tema que me apasiona me gusta ver los grafitis en la calle y también me gustan los grafitis dentro de las casas en un departamento anterior que teníamos hicimos un graffiti que decía muy grande la palabra amor y en un pasillo había otro muy colorinche que decía muchas veces la palabra paz muy hippie lo nuestro en nuestra nueva casa donde nos mudamos la semana que viene también tenemos grafitis la pieza de mi hija adolescente por ejemplo está toda grafiteada por ella y sus amigas hay miles de grafitis palabras o sopandas ranas y otras cosas ahora vamos a la entrevista leonardo parra gudelo es un diseñador e investigador colombiano que nos cuenta en esta charla sobre sus comienzos con el grafitis y sobre lo que hace hoy en día como investigador y educador vamos a escuchar sobre esto de diseñar con otres como las abejas o los volcanes mi nombre es mariana salgado esto es diseño y diáspora yo soy leonardo parra gudelo soy colombiano vivo en colombia he tenido la fantástica oportunidad y privilegio estudiar dentro y fuera del país y pues bueno digamos que el pedigrí no es lo que hace una persona entonces pues también me gusta comer mucho montar en bicicleta adopte un perrito y en esas ando tenés un perro sí cómo se llama se llama cobija cobija a qué lindo nombre y dónde estudiaste que dijiste que habías estudiado afuera bueno yo estudié diseño industrial en la universidad de los andes aquí en colombia en bogotá después hice una maestría en diseño y tecnología en parsons del mfa de dt y allá me identifique como diseñador y empecé como a pensarme como otras cosas después de eso hay como unas conexiones interesantes porque por esa época empecé a hacer cosas con street art y grafiti y bueno y como que empecé a conectar con con el mundo de la calle y como como la calle es un espacio de discusión y cómo puede servir para hablar de un montón de cosas en ese camino empecé a armar un proyecto de investigación para adelantarlo en la universidad de los andes y justamente en esa época empecé a buscar como gente que estuviera haciendo lo mismo en otros países pues terminé escribiéndole a un montón de gente y conecté finalmente con marcus foth en la universidad de tecnología de queensland y el proyecto que yo iba a hacer aquí de investigación en los andes porque pues estaba de profe terminó siendo la plataforma inicial para hacer mi doctorado en ut en australia que fue donde terminé haciendo mi trabajo doctoral en el laboratorio de informática urbana con marcus y con jazz y con otra gente increíble por allá ok y y sobre qué era tu trabajo de doctorado pues mi trabajo de doctorado era básicamente tenía dos componentes uno era entender cómo diferentes organizaciones de base en bogotá construían la ciudad desde la base entonces mi idea era tratar de entender cómo el graffiti los eventos que estaban organizando de hip hop y los diferentes talleres que hacían servían para hacer una bogotá más conectada con la gente menos institucional y más más desde el diálogo entre sus habitantes y la segunda parte era tratar de entender cómo el diseño y sus diferentes procesos podrían podrían hacer una contribución significativa a ese trabajo de base de construcción de ciudad que estaban haciendo las organizaciones de base con las que trabajé que son un par de organizaciones muy bellas que una se llama a yara y otra se llama mueve de américa latina yo me acuerdo cuando fui a bogotá que me encantó fui a hacer un una caminata donde te contaban sobre los grafitis y los murales y que tienen o sea es especialmente activo el mundo ese en en tu ciudad cierto así es sí de hecho es el graffiti tour tiene cosas muy interesantes pero pues como todas las cosas cuando se empiezan a instrumentalizar y empiezan a producir cosas por la para las cuales la gente no necesariamente está preparada y estoy hablando específicamente de los grafiteros pues hay conflictos no la gente que hace graffiti que son full calle que son full contestatarios como gente muy para en la raya no aprecian el graffiti tour tienen muchos conflictos con él por por la manera en la que está estructurada no porque pues dicen dicen un montón de cosas con las que no están de acuerdo y hay otra gente que también pues tiene tiene otras ideas sobre sobre el valor del graffiti cómo se debería comunicar y pues bueno dicen esto está muy chévere y así como tú dicen aquí yo aprendí un montón de cosas y pues digamos que yo como estado parado en ambos lados sabes haciendo el trabajo académico tratando de entender y haciendo el graffiti corriendo de corriendo de la policía y esas cosas yo no sé si debería decir esto en público pero bueno ya lo dije pues sabes como que como que entiendo yo entendí que una de las razones porque en los murales y los grafitis son tan geniales en bogotá es porque les dieron permiso porque la gente o sea porque cualquiera si hay una pared en blanco puede pedir permiso y hacerlo hay como una ley especial a una política pública especial que hace que pueda haber como una movida grafitis que no necesariamente necesita pasar a la noche y corriendo pues eso tiene su historia así como como la gente empezó hace mucho tiempo yo creo que el graffiti empezó fuerte en colombia digamos como haciendo exploraciones estéticas en la imagen cerca del 2000 o un poco antes digamos que el graffiti ha sido muy fuerte en en latinoamérica y en colombia con relación al al a las movimientos sociales y a las protestas y tal sí pero estas exploraciones de imagen pues empiezan como a finales de los 90s 2000 obviamente había mucha gente antes de eso también haciendo cosas pero digamos como coge tracción por esa época y luego como se empiezan a desarrollar muchos proyectos muy bellos y muchos habitantes empiezan a hacer presión y la gente se empieza a dar cuenta digamos desde la institución que que el graffiti y el street art efectivamente están haciendo una contribución cultural a la ciudad en algún momento configuran unas mesas de graffiti a esas mesas de graffiti pues va gente que hace graffiti hace street art y empiezan digamos como a hablar por otras personas y desde esas mesas empiezan a abrir espacios con la institución cierto con idartes que es una es el instituto distrital de las artes y entonces pues desde idartes empiezan a desarrollar unas políticas públicas e incluso unas becas y asignan unos espacios enormes para hacer pues unos grandes murales eso es súper bonito en el sentido que se empiezan a abrir unos espacios que son comunes para dialogar y que son legales pero pues también mucha mucha de la atracción que tienen esos murales se origina en la ilegalidad y se origina en en el trabajo de muchos colectivos que empezaron a construir cosas en espacios en los que pues ni siquiera la institución llegaba cierto como movimientos culturales que empezaron a trabajar en una palabra que yo odio mucho pero que aquí se usa y es la periferia urbana y empezaron a hacer unos proyectos muy bellos con diferentes comunidades diferentes grupos de personas y empezaron a articular una cantidad de intereses por ejemplo como agricultura urbana como talleres y casas culturales etcétera etcétera entonces esto empieza a generar atracción en un montón de lugares y idartes y otras instituciones se dan cuenta que esto realmente es una expresión relevante entonces pues finalmente surgen estas políticas públicas y estos espacios pero pero pues todos esos espacios no necesariamente son bienvenidos por toda la gente que hace graffiti no hay gente que está parada desde otro ángulo y dice el graffiti habla de lo ilegal y sólo trabajan en lo ilegal y pues bueno hay un montón de maneras de trabajar cierto como como que uno a veces puede no todo lo quieren legalizar y pues es bonito también eso sí como que aquí además aquí en bogotá uno puede hacer cosas interesantes como que si hay un muro abandonado o algo así y uno llega un domingo y está decente y se pone a pintar pues nadie va a decir nada porque pues finalmente uno no si uno no está haciendo no está haciendo un grafiti horrible sino de pronto está haciendo una cosa súper elaborada la que le metió amor cierto como no sólo por la destrucción sino pues también hay como que hay otros elementos que giran en esas actividades que que construyen ciudad entonces pues sí eso es eso es de graffiti destritarnos podemos quedar hablando todo el día entonces qué descubriste cuando vos vos estuviste en tu doctorado viendo qué es lo que pasaba en el graffiti en la ciudad y qué descubriste básicamente lo que yo me di cuenta en el doctorado o lo que encontré en el doctorado es que hay unas formas de operar a nivel base que son súper interesantes que apalancan capacidades individuales en procesos colectivos y en ese reconocimiento de de lo individual dentro de la dinámica colectiva hay un potencial enorme porque se desarrollan unas plataformas de aprendizaje de intercambio y de diálogo que están conectadas de una manera muy especial también por el mismo hecho de haber tenido que salir a la calle haber tenido que caminar esa calle juntas o juntos y pues bueno si hay como aire en ese proceso de creación también hay un espacio de encuentro que es muy íntimo y pues finalmente son organizaciones de base que están construyendo la ciudad desde el sentir y el pensar muy no muy 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 en la línea de falsborda y pues yo no sé si eso sea necesariamente muy latinoamericano pero lo que yo sí encontré es que ahí había una conexión de corazones vidas almas y bueno esto ya no está en la tesis pero me parece que es un poco así sí que las relaciones se forman y ahí se queda la gente conectada por mucho tiempo y pues con relación al diseño digamos que lo que era lo que es interesante era ver cómo pues las grandes preguntas que me dejó a mí la tesis era cómo mejor situar los procesos de diseño cuando no trabaja con organizaciones de base porque pues cuando yo empecé a hacer mi doctorado en brisbane yo estaba trabajando con tres organizaciones de base en brisbane y lo que me interesaba era revisar la intersección entre la gente el lugar y la tecnología y pues en brisbane teníamos acceso a mucha tecnología y podíamos desarrollar tecnología y pues casi que uno podía contar con que la gente con la que estaba trabajando iba a tener un teléfono inteligente para hacer cosas con eso sí o tenía la alfabetidad digital para hacer x o y mientras que cuando pues yo llego aquí a bogotá a hacer unos talleres pensando en esto este par de organizaciones de base me bajan de la nube muy tranquilamente y me dicen vea eso que usted está haciendo eso sirve allá en australia pero usted tiene que pensar es que aquí nuestra nuestra el acceso a la tecnología es muy diferente hombre esto es algo que aparece en la literatura en todo lado pero pues cuando uno se lo encuentra de frente y tiene que responder a eso al vuelo pues el aprendizaje es enorme no y yo creo que ese fue como el momento más importante en términos de mi carrera de investigación para darme cuenta que que pronto el asunto de la tecnología tenía que pensarse desde múltiples niveles y múltiples escalas y pues obviamente considerarlo situado realmente en conexión con todas esas con todas esas aventuras que estaba teniendo la gente sí porque pues finalmente yo sí conocía las organizaciones de base conocía a su gente pero no necesariamente conocía al detalle todas las necesidades y dificultades y posibilidades que tenían a la mano muy bien y decime una cosa que estás haciendo ahora porque yo te hice hablar un poco del pasado pero que qué temas te conmueven ahora en qué andas estoy tratando de adelantar como tres cosas una que principalmente la adelanto a través de una clase que es sobre diseño descentrado y como es en una clase en la que pensamos como nuestra nuestra disciplina y nuestros y los resultados de nuestro trabajo se pueden aplicar un poco más en diálogo con la naturaleza sí como diseñamos para un colibrí como diseñamos para un perrito como diseñamos para un río y qué haces como qué tipo de experimentos haces la primera parte del semestre estamos haciendo unos hoteles de abejas resulta que pues las abejas pues son unas unas un un componente polinizador enorme en el planeta sin abejas no tendríamos alimentos y resulta que en colombia por estar en el lugar en el que estamos y poner la topografía que tenemos cierto que vamos desde unas muy bajas alturas ciertas tierras muy calientes tropicales así selva clásica mucha lluvia hasta pues unas grandes alturas como bogotá donde hace frío donde donde tenemos pues pues en bogotá no pero tenemos un par de nevadas en el país entonces tenemos muchos pisos térmicos y eso hace que haya una gran biodiversidad eso en conexión con las abejas implica que pues hay una gran hay una gran diversidad de abejas por la misma biodiversidad existente cierto hay una cantidad de plantas y hay muchas abejas especializadas entonces nosotros estamos trabajando con abejas solitarias y estamos tratando de pensarnos en pro de ese diálogo con esa naturaleza a la que pertenecemos sí creo que en ese sentido también he cambiado un poco mi forma de pensar no como que antes yo sentía que y esto se origina en una conversación que tuve con una diseñadora que se llama diana sobre sobre el viaje a la naturaleza cierto como que uno pensaba vamos a la naturaleza vamos al bosque pero en realidad pues pertenecemos al bosque pertenecemos a la naturaleza entonces en ese sentido lo que estoy tratando de hacer es pensar un poco la disciplina como en retribución a esa naturaleza a la que pertenecemos no como si si estamos en una selva pues hay un pajarito que hace sus excrementos y esos excrementos hacen parte del ciclo vital de ese bosque como hacemos para que lo que nosotros estamos haciendo haga parte del ciclo vital de otros seres sin pasar por encima de ellos no creo que aquí la pregunta la gran pregunta gira alrededor de o la gran inquietud gira alrededor de cómo realmente no somos excepcionales si nos hemos creído excepcionales pero pues en realidad no lo somos y creo que un poco la pandemia ha dado cuenta de eso también cierto como que somos tan frágiles como cualquier otro ser entonces bueno ese es el primer proyecto me explicas esto de las abejas solitarias porque hacer un hotel para abejas solitarias cuál es la idea resulta que las abejas están en declive hay un problema también súper complicado que tiene que ver con las abejas apismelífera que son las abejas que se usan sólo sabes que producen miel en gran cantidad las abejas que consumimos la miel que consumimos perdón pues estas son unas abejas gregaras gregarias y resulta que por culpa de los pesticidas y por culpa de una cantidad de cosas ambientales específicamente las abejas apismelífera están migrando casualmente a las ciudades porque los pesticidas las están alejando y pues en las ciudades no tienen tantos problemas y no hay tantos pesticidas y se sienten mucho más cómodas entonces qué qué significa eso que hay muchos cultivos que están que están en peligro de no ser polinizados porque no hay abejas y porque las colonias normales salvajes se están yendo de sus lugares tradicionales hay otra cosa que tiene que ver con los cambios de temperatura y resulta como te decía aquí tenemos un montón de pisos térmicos resulta que hay ciertos tipos de plantas que sólo existen a ciertas alturas pues cuando cambian los climas pues las abejas se desplazan de unos lugares a otros y pues con la con los procesos de urbanización y con los procesos por ejemplo aquí de grandes cultivos y ganadería pues hay un desplazamiento de la vida salvaje que es muy importante entonces pues los hoteles de abejas los estamos pensando principalmente para ofrecer unos espacios de habitación a unas abejas particulares en unas zonas particulares del país que han sido identificadas como lugares potenciales digamos para promover de nuevo esa biodiversidad digamos que a veces en los bordes de las urbanizaciones en pueblos en tierra caliente o en pequeñas ciudades en tierra caliente pues esos desplazamientos implica que hay muchas plantas nativas que no son polinizadas y como hay abejas que son súper especializadas pues hombre necesitamos que sigan ahí para que podamos tener para que podamos seguir teniendo esa biodiversidad que tiene impacto en no sólo en la vida de muchos seres que no son humanos sino en la humanidad también y eso lo hacen con en una red conjuntamente con biólogos e investigadores de otras disciplinas sí eso lo estamos haciendo con un par de personas que son increíbles estamos trabajando con un biólogo que se llama carlos guarnizo que tiene casualmente un programa súper entretenido que se llama ciencia café paso merced que es de comunicación científica pues con él hemos hecho varias cosas hemos hablado también con carlos hernández que es un biólogo que ha hecho unas cosas muy interesantes hemos trabajado en el pasado con humedales bogotá que es una organización que trabaja en pro de los humedales que existen en la ciudad de bogotá y adicionalmente estamos trabajando con una geóloga que se llama alba suárez aquí lo que es más interesante es que lo que me interesa es que los estudiantes vean que la geología y que la biología y que la vida humana no están tan desconectadas como uno de un momento a otro podría creer que lo están si si yo no entiendo cómo funcionan los pisos térmicos y cómo funciona la geología de una zona particular y cómo funcionan los ríos y cómo funciona una cantidad de cosas pues me va a quedar me va a quedar muy difícil entender la densidad de conocimiento relacionado con la vida que existe en ese sitio entonces pues bueno igual nosotros no estudiamos biología ni geología aquí lo que estamos tratando es de como establecer un diálogo con con estas otras disciplinas a través de un desarrollo de proyectos como en este caso sería el hotel los hoteles de abejas leonardo nos cuenta sobre estos hoteles de abejas y cómo se puede diseñar teniéndolas en cuenta esto me hace acordar a que en episodios pasados también hablamos de diseñar con otros seres vivos por ejemplo mauricio corbalán en el episodio 3 nos contaba cómo fue el proceso para que una orangutana que vivía en la ciudad de buenos aires se le considera un habeas corpus y se le respetaran sus derechos en el episodio 62 martín ávila también nos cuenta sobre sus experimentos con murciélagos en argentina y cómo trabaja con sus alumnos de diseño para tener en cuenta justamente a otros seres vivos dentro de poco haremos una lista para enlazar todos los que diseñan con otros ahora sigamos escuchando leonardo está buenísimo y decime y aparte de eso estás haciendo un proyecto con volcanes cierto sí 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 ese es el otro proyecto bueno hay hay otra parte proyectos pero bueno ese es ese es muy lindo ese lo estamos haciendo con un grupo de personas increíble nosotros básicamente nos enfocamos en entender y en comprender las interdependencias dinámicas y no lineales entre sociedades humanas y entornos vitales volcánicos en nuestro enfoque es particularmente el nororiente de nariño estamos trabajando específicamente en el complejo volcánico doña juana cascabel que está compuesto por tres volcanes pero nosotros trabajamos específicamente en el doña juana y pues lo que estamos tratando de hacer es digamos entendemos los volcanes como unos sistemas complejos que se construyen a lo largo de muchas generaciones y que tienen interacciones con sistemas ecológicos procesos climáticos y geológicos y pues una de las cosas que estamos tratando de hacer es construir un diálogo o construir una plataforma de diálogo o unas plataformas de diálogo entre los conocimientos empíricos sobre cómo habitar un volcán activo digamos esto suena súper instrumental pero también nos interesa saber el conocimiento aprender sobre lo que saben sobre las plantas que hay ahí sobre los diferentes procesos culturales que se han ido desarrollando sobre las reacciones de las diferentes comunidades que han habitado la zona en relación a los diferentes eventos volcánicos y bueno construir ese construir una conexión entre ese conocimiento y el conocimiento técnico que se produce en las disciplinas que interactúan en el proyecto en este proyecto tenemos una cantidad de disciplinas pues que con las que yo nunca había tenido oportunidad de interactuar de esta manera como tan amplia tenemos arqueología ingeniería civil y ambiental desde la geotecnia tenemos geomática tenemos antropología vulcanología geología educación arte tenemos ingeniería forestal y paleoclima en fin y decime una cosa vos con en tu rol de diseñador que haces cuál es cuál es tu rol ahí adentro supongo que es ir buscando lo que no es uno solo y que va variando pero sí pues eso va por ahí eso sí lo tienes clarísimo con ese comentario que te acabas de hacer es pues cuando yo conecté por primera vez con el equipo conecté a través de una profesora que se llama natalia pardo ella es vulcanóloga y ella es la que ha tenido era la que tenía muchísima experiencia trabajando en esa zona y digamos que por su formación ella entendía muy claramente que las artes y el diseño tenían muchísimo para contribuir en términos de traducción y conexión entonces yo entro al proyecto en principio como como una especie de enlace y de traducción sí entonces muchos de los trabajos que hemos hecho tiene que ver con de pronto hacer proyectos que están conectados con las leyendas de la zona de pronto cierto como para visualizarlos contarlos trabajar sobre narrativas visuales pues hemos hecho unos murales estamos trabajando en una novela gráfica sobre la historia del volcán una cosa súper bonita en un proyecto de grado hicimos un manual de aprendizaje bidireccional sobre orquídeas en este momento estamos haciendo además bueno tenemos un proyecto grandote patrocinado pues digamos nos ganamos un grant del ministerio de ciencia y tecnología y estamos trabajando sobre deslizamientos en masa de una sección del volcán que se llama montoso ese proyecto está dirigido por un ingeniero o sea todo esto lo haces con tus alumnos todo esto lo estoy haciendo es con alumnos y profesoras y profesores que hacen parte del equipo ok pero los alumnos como como lo hacen con respecto es una materia o hacen trabajos de grado en relación a este proyecto cómo es la interacción ok entonces por ejemplo la novela gráfica la estamos haciendo con un asistente de investigación él es estudiante pero no no tiene rol de estudiante en el proyecto la guía de aprendizaje bidireccional sobre orquídeas fue un proyecto de grado de pregrado que es bidireccional que estás direccionando lo que te estaba diciendo que estamos tratando de aprender cuál es el conocimiento que hay sobre las orquídeas en en ese entorno vital pero también estamos tratando de conectar el conocimiento técnico que existe sobre las orquídeas con ese conocimiento en en campo o de campo sí como el conocimiento de las comunidades sobre las orquídeas sí el conocimiento de las comunidades sobre las orquídeas pero también el conocimiento biológico sobre las orquídeas entonces es es una es una especie de plataforma de encuentro en donde digamos de pronto funciona como una especie de sonda cultural pero es más que una sonda cultural donde se capturan cosas pero la sonda como que busca como recolectar sí pero en este caso estamos buscando es proponer con esta herramienta un diálogo que sirva de aprendizaje en ambos sentidos nosotros queremos aprender de la gente que vive allá sobre lo que saben de las orquídeas pero también queremos conectar lo que sabemos sobre orquídeas con el conocimiento que hay en el territorio y bueno tenemos tenemos otros estudiantes tenemos estudiantes de maestría en ingeniería tenemos bueno no tenemos ningún estudiante doctoral todavía ha sido muy difícil esto de trabajar entre disciplinas y yo creo que en el ejercicio hemos encontrado y esto esto me parece una cosa muy bella que dice un profesor de diseño de la universidad nacional que se llama andrés y card estamos trabajando como desde la indisciplina si no desde lo transdisciplinar si no estamos trabajando como desde desde un lugar en el que queremos encontrar conocimientos que no tenemos conectarlos de manera significativa con los conocimientos técnicos que podemos producir como investigadoras e investigadores y bueno esto ha sido ha sido muy pues ha sido muy interesante pero al mismo tiempo difícil porque pues digamos que con todas estas disciplinas en juego digamos como que los paradigmas de investigación son muy diferentes si hay gente que separa desde el relativismo hay gente que separa desde el constructivismo hay no había unas hay unos principios o sea empezamos en algunas cosas desde el positivismo y aquí se nos empiezan a enredar como las formas de ver y lo que más interesante y bello me parece es que hemos logrado construir un lenguaje común de encuentro y diálogo que de nuevo ha sido ha sido difícil hacerlo pero lo bonito es que el equipo tiene tiene toda la gana de estar ahí siempre conectado y si de alguna manera yo creo que se han convertido un poco como mi familia en la universidad ellos son de la misma universidad pero de otras áreas digamos si tenemos una persona que es de otra universidad en este momento de la universidad nacional que es una geóloga que se enfoca en suelos pero pues es y el resto de gente si es de la universidad de los andes y una pregunta que te que te ves haciendo en el futuro que te imaginas cómo va a evolucionar todo esto yo creo que los que los experimentos y lo que vengo haciendo va a adquirir un tono mucho más amplio en términos de diversidad disciplinar de acción de pensar de vivir y creo que estamos un poco reconociendo finalmente esa esa fragilidad humana y creo por lo menos yo la lo he sentido un poco así y creo que reconocer esa fragilidad pues ha sido muy importante para mí porque yo yo entendía después del doctorado entendí el diseño como una disciplina pegante sí como que servía para un para pegar disciplinas pero ahora más que una disciplina pegante la entiendo como o entiendo mi trabajo como como un lugar de encuentro sí y en ese sentido creo que lo que estoy haciendo va más direccionado a desarrollar pues justamente eso no plataformas o infraestructuras de encuentro en las que múltiples voces humanas y más que humanas se puedan encontrar de una manera dialógica y de pronto de una manera mucho más vital sí como que los intercambios sean multidireccionales y no sea sólo como de imposición de la agenda humana sobre otras agendas pues igual tenemos el problema de la supervivencia sabes pero y pues eso seguiremos 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 pedaleando le a eso pero yo creo que la supervivencia en diálogo es mucho más tranquila y mucho más amable con con uno mismo y con lo que le rodea cualquiera cualquiera que sea esa cosa que le rodea a uno y decime una cosa que estás leyendo ahora que te está inspirando que quieras recomendarle a otros estoy leyendo un libro que se llama dark ecology por una lógica de coexistencia futura de timothy morton es un libro que está bien enredado que no he logrado todavía como entender no logrado desenredarlo pero completamente pero digamos que esto apunta como a cuestionar nuestras lógicas de existencia en relación con otros seres y con nosotros mismos como humanidad y sí ese es el libro que me tiene ahorita como un poquito un poquito enredado porque pues son muchas preguntas y pues por otro lado ando leyendo un artista manga que se llama tsutomu nihei que tiene unos que tiene unas unos unos trabajos seriales interesantísimos a ese me vas a mandar el link porque ese o sea como lo dijiste en japonés la verdad que no tengo ni idea de cómo se escribe con timothy morton me puedo llegar a imaginar pero con este no si yo te lo mando o te lo puedo mandar ahorita por el chat una vez dale buenísimo que está bueno este artista de manga decías sí 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 está muy bueno porque las reflexiones que hace sobre sobre lo humano y sobre lo construido son muy interesantes porque propone unas ficciones dentro de la tierra y por fuera de la tierra y en relación con robots y ciudades robots y seres vivos que es increíble y además las ilustraciones son una delicia entonces es un poquito oscuro tengo que aceptarlo pero pero sí ese es como un frente ahí que me parece bien bien interesante a mí me parecen las novelas gráficas me llegan mucho y entonces pues en relación con dark ecology de timothy morton es trabajo de tsutomu nihei es 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 un lujo está buenísimo bueno muchísimas gracias por la charla mariana pues muchísimas gracias a ti por la invitación y por todo lo que estás haciendo este podcast creo que es súper importante para toda la comunidad entonces pues muchas gracias por todo este trabajo enorme que haces y leonardo habla de novelas gráficas creo que es un formato poco explorado para presentar investigación y diseño me encantaría hacer una novela gráfica como manera de contar lo que hicimos en un proyecto de diseño leo muchísimas novelas gráficas hace muchos años pero no la sabría dibujar ni planear para eso necesitaría un dibujante amigo sería una manera de hacer algunos proyectos más accesibles imagínense qué genial sería si los programas de gobierno tendría que publicarse gráficamente por ley entonces los que no sabemos leer textos complejos con mucha jerga de abogados también los entenderíamos hace poco leía algunas novelas gráficas que presentaban investigación y me pareció que el formato funciona súper bien por ejemplo verax la verdadera historia de la vigilancia masiva y la guerra de los drones no sé si lo leyeron está buenísimo también acá hicieron una novela muy interesante sobre violencia de género en internet es una alianza entre una periodista que hace investigación y una dibujante de historietas también leo mucha historieta de ficción que no tiene nada que ver con la investigación o el diseño admiro mucho a los historietistas franceses como david b o manula cernet y también a guy de lisle que es canadiense pero que te escriba en francés las historietas siempre me inspiran ya me dijeron varios porque no cuento más sobre lo que me inspira a mí o sobre lo que estoy leyendo y mirando bueno acá fueron algunas migajas seguiremos en la próxima como siempre la música del podcast es de antonio zimmerman el diseño de sonido es de julián pereira este podcast está publicado con licencias de creative commons con attributions esto fue diseño y diáspora pueden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram o twitter o en nuestra página web diseño y diáspora punto org no olviden recomendarnos nos escuchamos en la próxima chao